Hola gente linda, bella y hermosa de la comunidad de Yu-Gi-Oh Break, yo soy Repsy y bueno, acá estamos, ¿no? Gracias a Yu-Gi-Oh Break por invitarme a esta colaboración en su lindo canal, así que vamos con las curiosidades 25 curiosidades sobre Seto Kaiba El apellido Kaiba significa caballo de mar en Japón, donde dicen que los caballitos de mar a los 100 años pueden convertirse en dragones Kaiba tiene 16 años, ¿ya qué? Ah, durante la serie, ya, pero en la película tiene 18 años, ahí vamos bien La altura de Seto Kaiba, ¿quién chucha madre me dio este guión? ¿por qué voy a decir eso? Es de 186 centímetros y su peso es de 65 kilogramos En el manga de Yu-Gi-Oh, Kaiba debutó fue en el capítulo 9 Cumpleaños de Seto Kaiba desde el 25 de octubre, igual que esta nena Pero bueno, eso no importa mucho porque es un vídeo de curiosidades de Seto, lo mío O sea que en pocas palabras nuestro Seto Kaiba es escorpiano Ahora se lo entiende por esa personalidad que piensa Kaiba en total tuvo 21 duelos Tuvo 15 victorias, un empate, 4 derrotas y uno inconcluso Comida favorita de Seto Kaiba es filete de ternera ¿Cómo chucha madre saben estas cosas? Aguante la carnita, gente En el capítulo 25 del manga, nos explican que Seto Kaiba tiene el puntaje más alto en todos los arcades Bajo el nombre de Kai Según el manga Kakatsuki Takahashi, que en paz descanse El personaje de Seto Kaiba se inspiró de una persona real Era el típico jugador de cartas presumido Que solo enseña a los demás a jugar si ellos llegan a completar 10.000 cartas del juego O sea, qué onda Kaiba fue el primer duelista de poder invocar a un dios egipcio Kaiba es el dueño de la academia de duelos en GX Por esa razón, los alumnos que forman parte del sector de obelisco son los favoritos Ya que Seto Kaiba, su dios favorito, era obelisco Así que, favoritismo La película del lado oscuro de las dimensiones Kaiba, porque tiene muchísimo tiempo libre y plata Crea un disco de duelos que puede materializar las cartas que tenga en su mente Porque sí pues Obviamente que ya haya jugado previamente, ¿no? Aunque también puede crear cartas Porque sí pues, Seto Entre ellas fue el dragón alternativo de ojos azules Mames, cuánto tiempo libre y plata tiene este meme En el manga de Yu-Gi-Oh! Se puede notar que Kaiba comparte similitudes con Jigsaw por sus juegos letales En japonés es doblado por Kenjiro Suda En inglés por Eric Stewart En alemán por Gerrit Smith En italiano por Lorenzo Scatorin En coreano por Jeon Sion Ho En japonés por Mauro Eduardo Lima En español de España por Rodrigo Cuenca Rodríguez Jr. Y en latino por Ricardo Mendoza en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Pero en Yu-Gi-Oh! GX fue doblado por Carlos Hugo Hidalgo en latino Y en la temporada cero fue doblado por Hikaru Midorikawa Pero bueno, si quieren más curiosidades de Yu-Gi-Oh! Háganmelo saber en los comentarios Y bueno, muchas gracias Yu-Gi-Oh! Y por invitarme a esta colaboración Besitos Ñon Y por invitarme a esta colaboración Y por invitarme a esta colaboración Y por invitarme a esta colaboración